Una muy buena noticia, ya que a partir del año 2025 en el SCA va a haber una modificación en las tarifas que pretende, sobre todo, democratizar y socializar la cultura, que esté al alcance de todos. Hemos propuesto y se ha aprobado la modificación de los precios para actividades de espectáculos escénicos concertados con los centros de enseñanza, tanto públicos como concertados, que antes se encontraba entre un euro y cinco euros y a partir del 2025 no podrán superar tres euros. ¿Por qué? Porque creemos que para algunas familias soportar este tipo de gastos es lo que es, y más aún si tienes más de un crío. Y por otro lado, es importante que las personas menores de 30 años podrán acceder también a esos espectáculos escénicos con un descuento de un 50% sobre la tarifa, sobre el precio de los mismos. Y con las personas mayores, con las personas jubiladas, con los pensionistas, queríamos tener también un gesto, porque creemos que es importante que la cultura también llegue a ellos. Y para eso hemos propuesto y se ha aprobado una rebaja en el 25% sobre el precio fijado para estas personas. Además, no nos olvidamos de los colectivos más vulnerables, de las personas más desfavorecidas y las personas desempleadas también gozarán de un 50% de descuento en lo que se refiere a los espectáculos escénicos que se realicen en el año 2025 en el SCA, y además acreditándolo de una manera muy sencilla, con su condición de desempleo y para los chavales con el documento de identidad. Por otro lado, y creemos que también es un avance importante, hay modificaciones en la ordenanza de las viviendas municipales, que lo que hacen es reforzar el objeto y el fin de las mismas, así como en el antiguo Instituto Municipal de Deporte, en los polideportivos. Hemos extendido esa bonificación del 50% del abono general del año a las familias, a los colectivos más vulnerables, a los que peor lo están pasando, al resto de actividades, porque creemos que las personas con menos recursos tienen el mismo derecho que tenemos el resto para jugar al pádel o para ir a los cursos de natación. También creo que se ha generado cierta polémica por parte del equipo de gobierno, por nuestra parte creo que hemos sido sinceros, en cuanto a cómo se ha llevado la negociación, por decirlo de alguna forma, de esta modificación de ordenanzas. Nosotros somos claros, y lo hemos sido desde el minuto uno, y lo hemos dicho públicamente ya muchas veces, no es de recibo que tengamos escritos solicitados desde marzo de 2023, que tengamos escritos desde marzo de 2024, perdón, que tengamos escritos sin contestar del año 2023, que pidamos facturas y no se nos entregue nada, porque al final da la sensación que eso es una prebenda que tiene el gobierno, que tiene el PNV con el resto de los mortales. Y no es así, es un derecho que nos asiste a todos los concejales. Formemos parte de la oposición o no, es un derecho que tenemos y que se puede perseguir judicialmente. Como he dicho, nosotros pusimos encima de la mesa esa serie de escritos, y para nosotros era premisa indispensable la entrega de esa documentación. No estamos pidiendo informes, no estamos pidiendo trabajo que aturulle las áreas, estamos pidiendo que le den al botón de imprimir, o que le den al botón de guardar como, y nos manden un archivo. Es así de sencillo. No pedimos informes ni evaluaciones técnicas, porque en teoría ya están, y sobre todo que nos entreguen las facturas, porque las facturas ya están, y las facturas son las que son, y las facturas no se pueden cambiar. Yo no sé por qué hay tanto miedo, por qué hay tanta resistencia a entregarnos lo que legalmente nos corresponde.